¿Por qué no todos son hijos de Dios? Porque si querés ser salvo, tenés que nacer de nuevo. Y el que hace justicia, ese es nacido de Dios. La Biblia nos alienta a que nos examinemos a los que hemos creído. Te cantaré, siempre te adoraré. Sí, todos somos hijos de Dios. Yo creo que sí, porque mi religión me lo que permite es que todos somos hijos de Dios. Porque nuestra creencia es que tenemos un ser superior. No importa quién sea, rico, pobre, lo que sea. Todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios, porque Dios ha creado a la naturaleza, la belleza de este mundo. Somos todos hermanos porque fuimos creados por Dios. Porque somos hijos de Dios. Él fue el que nos creó y de tal manera venimos a ser todos sus hijos. Con tal de que le recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque así nos inculcaron, ¿verdad? Porque Dios nos creó a todos y todos somos sus hijos. Y a través del bautismo. No, la religión no importa, porque todos somos hijos de Dios. Yo creo que no, porque solo los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón son los que son hijos de Dios. Yo pienso que de Dios o de otra persona o lo que sea, pero hay algo y somos hijos de eso. No sé cómo se llama, si Dios o no lo sé, pero de algo sí. Todos somos hijos de alguien. Tenemos un padre, tenemos una madre, pero no sabemos de quién. Yo igual, comparto su opinión en eso. No sé, no creo en nada en especial, en algo, pero no sé cómo se llama. Hola, ¿cómo estás? En primer lugar, muchas gracias por dejarnos estar en tu casa, entrar a ella a través de las prédicas de la Iglesia Más Que Vencedores. Nuestra intención es bendecirte con estos mensajes, que le conozcas a Dios, que alcance la salvación y que a través de esta salvación tenga una vida llena de plenitud y paz, que es lo que tanto necesitamos. El tema de hoy es, ¿quiénes son realmente hijos de Dios? Es un tema muy importante. ¿La Biblia qué dice al respecto? ¿Quiénes realmente son aquellos a quien Dios puede llamar hijos? ¿Todo el mundo es hijo de Dios? ¿No importa la religión que uno profese? ¿No importa la vida que uno lleve? Esa pregunta la gente se hace y todas las respuestas las encontramos en la Biblia. La Biblia dice que los hijos de Dios tienen características muy puntuales. Y esas características las vamos a encontrar en el libro Primera de Juan, de donde vamos a quitar todos los principios y vamos a contar una historia bíblica que está en el libro de Juan capítulo 3, donde Jesús se encuentra con un hombre llamado Nicodemo, un sacerdote principal entre los judíos, que era un conocedor de la Biblia. Y él se encuentra con Jesús de noche y tiene una interesantísima conversación donde Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué características tiene un nacido de nuevo espiritualmente? Todas estas respuestas las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y en este mensaje que ahora te lo presento. ¿Qué es realmente ser un hijo de Dios? Habíamos hablado de que la autoridad máxima de todo creyente es la Biblia, no lo que dice un pastor, un sacerdote, ni el mismo Papa. Y lo digo así porque aunque a algunos lo choquen, es la verdad. Es muy lógico. El reglamento del fútbol está escrito ahí en los reglamentos, no es el árbitro. El árbitro es una autoridad importante, pero no es el que determina las reglas. Él ejecuta las reglas que ya están establecidas. El árbitro no puede decir, se me antoja que penal es tocar la mano en medio campo, porque eso no es reglamentario. Él debe de velar que se cumpla lo que dice el estatuto. Así también un pastor o quien fuera un hombre de Dios, no debe de traer algo nuevo o viejo que contradiga la Escritura, un pensamiento filosófico, humano, aceptable, apetecible para el resto, violando principios tan básicos y elementales de nuestro reglamento que es la Biblia. Fíjense en un estadio de fútbol. Cuando el árbitro cobra algo que no es reglamentario, el estadio se viene abajo, todos se indignan y le dicen de todo al pobre hombre que está ahí arbitrando. Pero en la iglesia del Señor, un hombre de Dios para y dice un disparate y nadie se ofende porque va contra los reglamentos. ¿Cómo puede tener más celos la gente que se cumpla un reglamento futbolístico que un reglamento espiritual y eterno? Y hay muchos que se erigen de líderes espirituales y dicen cosas antibíblicas. Y la gente no se cuestiona si es cierto o no lo que dice. Sea quien fuera y póngame a mí en el primer lugar de la lista a las personas observadas. Porque nuestra única autoridad, bueno no la única porque Dios estableció autoridades, nuestra máxima autoridad en cuestiones de fe, conducta, es la palabra de Dios. Y si alguien dice algo que no es bíblico, no importa quien fuera, ni cuánto respeto, ni cuánta fama tenga, sencillamente se desecha, incluso se denuncia. Se dice, fulano, mengano, el pastor, lo que sea, dijo algo que no es bíblico. ¿Por qué? Por esto y va a dar los argumentos bíblicos. Así se sostiene la doctrina bíblica en medio de tiempos tan difíciles. Ayer justamente un pastor amigo me comentó que en Alemania, porque él es alemán, se juntaron muchos teólogos, gente muy, muy así preparada y empezaron a dar un argumento de que la Biblia fue escrita para gente de su tiempo y que la Biblia debe de ser adecuada a los tiempos. Y de esa manera estaban queriendo meter filosofías humanistas en la palabra de Dios y de hecho lo están haciendo y lo están logrando. Y pocos pastores se levantan a denunciar esa mentira y chocan porque las personas denunciadas son gente de mucho respeto y le dicen, ¿acaso vos sabes más que lo que sabe en este grupo de teólogos? Pero no hace falta que vos le creas al teólogo, ni al sacerdote, ni al pastor. ¿Qué dice la Biblia con respecto a quienes son realmente cristianos? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿O quiénes son hijos de Dios realmente? ¿Podríamos decir que sea quien fuera la persona que esté en este mundo se puede considerar un hijo de Dios o solamente aquellos que han creído en el sacrificio de Cristo, en su muerte y resurrección? ¿Qué dice la Biblia? Y sobre eso vamos a hablar. De hecho, podemos ya dar dos versículos contundentes que ya lo hemos dado y vamos a darlo de vuelta en el libro de Juan, capítulo 1, y lo leo de vuelta, versículo 12, dice más, escúchenlo claro, más a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, significa en su sacrificio, en su vida, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, estas personas que recibieron y creyeron en el nombre de Cristo, no son engendrados o no son nacidos, ¿verdad? De sangre, o sea, no es por linaje sanguíneo o de voluntad de carne, no es porque alguien te decreta que vos sos hijo de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí dice que el que reciba a Cristo es y tiene la potestad y el poder de ser un hijo de Dios y que estos son engendrados por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Yo no puedo decirte, yo soy una autoridad espiritual, por lo tanto decreto que sos un hijo de Dios ahora mismo, aunque tu vida sea un desastre. No, no puedo hacerlo. Vos no podés ser un hijo de Dios por tal religión que pertenezco, o no podés ser un hijo de Dios porque recibí cierto ritual religioso en alguna etapa de mi vida, sino que a los que recibieron a Cristo. Esos son hijos de Dios. Este versículo es suficiente, pero tenemos que irnos a más argumentos para que la gente entienda. Vayamos a tal vez el ejemplo más contundente de la palabra de Dios, en Juan capítulo 3. Hay una hojita más adelante, un harto conocido pasaje de la Biblia que voy a darlo de vuelta, siempre se aprende algo nuevo, pero mucha gente va a oírlo por primera vez. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido la carne, carne es, y lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es. No te maraville, no te sorprenda, no te escandalices, de que te dije que es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, nacido, vieron nacido, nacer, nacido, nacido, de nuevo. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro israelí y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. ¿Qué cosa hablamos? Es importante esta lección. ¿De qué tenés que hablar vos? En una generación donde cualquiera habla de cualquier cosa sin entender nada, es bueno hacer acaso lo que Jesús dice. Hablar lo que saben o más vos. Porque en la cuestión espiritual de la gente te dice, ole, si mirá lo que la Biblia dice, no, pero para mí que, y empiezo a opinar y le digo, ¿Cuál es la Biblia? No, no conozco la Biblia, pero él cree elegirse como un conocedor de lo que Dios piensa. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Nosotros hablamos lo que sabemos. Continuamos gente. Y lo que hemos visto, testificamos, no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere los celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre, y está en el cielo, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto es un versículo clave, así es necesario, nuevamente, es necesario, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Hasta ahí. Bueno, miren cuántas cosas podemos quitar. Nicodemo. Vamos a ir rápido con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Yo acá anoté alguna cosita. Él era un líder espiritual. Era una personalidad, era un anciano. Era esos señores que con su túnica, su barba blanca, su trayectoria, su hablar moderado, tranquilo, pacífico, su equilibrio, su testimonio intachable de su juventud, maestro, Israel columna del templo, se va a visitar a Jesús. Él era sabio, él era íntegro, él era conocedor de la Escritura, él era un testimonio, él era un intachable, una moralidad excelsa, líder espiritual, referente de un pueblo que adoraba al verdadero y al único Dios, y éste lo representaba. Sin embargo, Jesús le dice, no clasificas. No sos salvo. ¿Qué? No sos salvo. Nicodemo, si querés ser salvo, tenés que nacer de nuevo. Todo tu currículum, todo tu bagaje, toda tu entrega, no sirve para nada, no clasifica. Tenés que nacer de nuevo. ¿Puedes decir nacer de nuevo? Nacer de nuevo. Y le dice Él, no sé con qué ánimo, yo leí mucho y a esto, pero le dice, ¿cómo yo siendo viejo puedo hablar bien entre mi madre? Y le dice Jesús, vos sos maestro de Israel y no entendés esto. ¿Qué significa esto? Vos sos un líder espiritual de tu nivel y decía esta locura. Conclusión, uno puede ser muy famoso, muy poderoso, muy influyente, muy inteligente, muy conocedor de la Biblia y decir grandes locuras. Grandes disparates. Ahora, el punto es esto, si Nicodemo, que no tenía un pasado terrorífico como muchos lo hemos tenido, si Nicodemo, que tenía una vida casta, pura, en lo moral, en lo espiritual, no clasificaba dónde quedamos todos los demás. Que nos vamos nomás los domingos a la iglesia de vez en cuando, que no conocemos la Biblia tanto, que tenemos un pasado terrible y a veces un presente terrible, que estamos llenos de maña, que no nos animamos ni a dirigir un grupo gareño. ¿Dónde quedamos nosotros si Nicodemo no clasificaba? Es como que, de repente, se pare el Señor Jesús hoy y le diga a la persona más respetada del mundo, vos no podés ser salvo todavía, no sos salvo, por lo que no le vemos a esa persona como un líder sobre nuestra vida, dirá, yo menos entonces. Nicodemo tenía que nacer de nuevo y el nacer de nuevo, a mí me habla de ser otra persona, otra persona. Miren, si ustedes físicamente tuvieran la oportunidad de ser de nuevo, ¿qué cambios pedirían a Dios que hagan en su cuerpo? Algún que otro seguro, pensé antes de ser una dama. Que mi nariz, que mi color de ojos, que mi pelo, que mi estatura, que mi metabolismo, no quiero, quiero tener ese metabolismo que uno come todo lo que hay y lo mismo no engorda nunca, ¿verdad? ¿Cuántas cosas cambiaríamos? Mi oreja, el dedo de mi pie, alguno así, tiene su dedo de su pie, es una hermosa mujer y vos le vas mirando y guau, qué belleza, mira ahí. Todos tenemos algo. El punto es este para no crear una innecesaria tensión en este ambiente. Todos querríamos cambiar algo si es que tuviéramos la oportunidad de hacerlo en nuestro cuerpo, ¿sí o no? ¿Cuánto más si tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestro espíritu? Tendríamos que cambiar muchas cosas. Pablo lo resume de una manera clarísima y sencilla. El que robaba, no robe más. El que adulteraba, no adulteré más. Pone dos ejemplos, no más. Repite, puede poner todo lo demás. O sea que, nacer de nuevo y ser otra persona, ¿viste? eso que fulano se va a la iglesia, le conoció a Dios y cambió totalmente. Es otra persona. Hablar con su esposa y dice, es otro hombre. Hablar con su hijo, es otra persona. Hablar con sus padres, con su compañero de trabajo, con sus amigos, es otra persona. Algunos se burlan, otros lo imitan, otros guardan un silencio respetuoso, pero no pasa ese percibido el cambio. Es otra persona. Nació de nuevo. ¿Puedo entender? La conclusión es que cuando uno es creyente, se nota. No hace falta decir, algunos dicen, yo soy creyente cristiano. ¿Qué? Y tenemos que estar convencidos, sí, yo me voy. ¿Cómo está? Espera, fulano me engañe. Dice que es creyente. No. No se puede. Se nota. Se nota. No hay duda que es un cristiano. Es sencillo. Está hablando de que tiene que haber una metanoía. Metanoía es un cambio de mentalidad. Arrepentimiento significa metanoía. Y arrepentimiento no es me siento mal por mi pecado no más. El arrepentimiento es cambio de mentalidad. Lo que antes entendía, me gustaba y lo hacía, hoy sé que está mal, no me apetece y ya no lo practico. Directamente. Es lo que fuera. Es lo que fuera. Yo les conté ya mi historia, no lo voy a hacer a larga hora porque no es el tema de que antes yo tenía ni más versión al matrimonio. Yo no quería casarme, quería ser un solterón, quería tener una pareja aquí, después otra más adelante cuando esta no me guste más y de repente con alguna que otra que reúna ciertas condiciones tal vez tener un hijo o dos hijos para tener la vida de descendencia. Esa es mi mentalidad cuando yo no estaba en Cristo. hoy, hoy soy un casamentero enfermizo. Para mí todo hombre y toda mujer debe casarse y mientras más rápido mejor. 24, 25 años. El matrimonio es algo precioso, vale la pena, el matrimonio es importante a no ser que te dediques 100% al Señor deberías de casarte, formas tu carácter en esa relación, enseño, predico, practico. Me arrepentí, cambié de mentalidad, ¿entendés? Cambié de mentalidad, me arrepentí. Metanoia, cambio de dirección también según su contexto, cambio de vida, me iba acá, le di media vuelta y ahora me voy acá. Eso es la metanoia, eso es el arrepentimiento. No es remordimiento, es un cambio de mentalidad que viene a través de el lavamiento por la palabra. ¿Qué significa lavamiento por la palabra? Voy a poner en un vaso un líquido oscuro, un cocido negro, ¿verdad? Y agarrá una jarra enorme de agua pura y da poquitos y vas derramando sin mucha violencia. Luego va a derramarse el agua tanto, tanto, tanto que termina luego de quedarse el líquido totalmente transparente como la jarra porque todo lo sucio salió, lo oscuro salió. Así también cuando uno es nacido el Espíritu y la palabra de Dios va purificando su alma y con el tiempo va transformándose tanto, tiene una metanoia, un cambio de mentalidad que literalmente luego de 5 o 10 años es otra persona por lo que piensa, por lo que cree, por lo que predica, por lo que habla, por lo que vive. Esos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Y solamente eso. Y como había dicho la otra vez, la Biblia nos alienta a que nos examinemos a los que hemos creído. Dice la palabra de Dios claramente que en 2 Corintios 2, 17 que somos nueva criatura, nueva criatura, criatura en cada creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así literalmente. Bueno, ¿cuáles son las características de los que han nacido de nuevo? ¿Qué parámetro me daría, pastor, para yo evaluarme a mí mismo y decir yo creo que nací de nuevo? ¿Cuáles son? Bueno, habíamos hablado que el libro de Juan fue escrito, entre otras cosas, para poder usar ese libro de primera de Juan. Es un libro a la vez evangelístico, es un libro de apologético, defiende la verdad de la Escritura y dice Cristo vino en carne, murió y resucitó porque era una doctrina atacada por un grupo herético y el apóstol Pablo, perdón, Juan, el único vivo todavía de ancianito escribe diciendo yo lo vi, yo lo toqué, pasaron 60 años pero yo sigo manteniéndome firme a pesar de tanta persecución, de tanta muerte, de tanto dolor porque lo que yo vi, lo que yo toqué, lo que yo palpé, no puedo negarlo. Y eso fue un arma contundente para los heréticos que decían Jesús fue solamente algo simbólico o un espíritu o un fantasma, una nebulosa. pero también fue escrito para aquellos que han creído. Vamos a liar primero a Juan. Abran su Biblia y vamos a quedarnos ahí un ratito. Luego de esta evaluación alguien va a decir yo soy un hijo de Dios y va a poder participar en la Santa Cena. Y otro a lo mejor va a decir yo no soy un hijo de Dios y se va a arrepentir y recién ahí puede participar en la Santa Cena. Y otros dirán no, no me interesa, no me entró bala, no participe en la Santa Cena porque la Biblia dice que lo tenemos que hacer con reverencia, con entendimiento porque esa bendición se puede tornar nuestra maldición si es que lo hacemos sin el entendimiento correcto, sin arrepentimiento sincero. Primera de Juan. Ahí dice en el 5.13 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense de vuelta, esto lo escribí con este motivo para que ustedes que ya creyeron sepan si realmente están en la fe. Vamos a ir a lo que dijo Pablo siempre marcar tu Biblia en Primera Juan. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice la palabra de Dios examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. El Señor llama a una sinceridad y dice examinate y te voy a dar un respaldo más Galatas 6.4 que es mi último versículo que uso toda la hora con mi hijo, con mi esposa, con mi vecino. Galatas 6.4 miren lo que dice Galatas 6.4 Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. ¿Qué significa esto? Vos tenés que saber en qué estás. Mucha gente me dice hubo un problema por ejemplo, ¿verdad? Y te dice uno una cosa y el otro otra cosa y el otro le digo al último ¿qué te dice tu conciencia? Vos podés mentirme a mí podés mentirle a todo el mundo ¿pero qué te dice tu conciencia? Vos tenés la capacidad de autoanalizarte y decir soy orgulloso soy mal hablado soy iracundo soy mentiroso no sé lo que vos digas cada uno tiene que evaluarse no hace falta que me estén diciendo 20 personas mi problema yo tengo que tener la capacidad suficiente como un hombre una mujer madura un hijo una hija de Dios con mayor razón de tener el espíritu en nosotros que nos diga ¿está bien o está mal? Cambia arrepentite no hace falta que nadie te tenga que decir algo es más cuando una persona tanto hay que insistirle en su defecto y decirle date cuenta date cuenta date cuenta y tiene un montón de argumentos yo hasta podría juzgar que no es una persona salva ¿dónde está su conciencia entonces? no hace falta perder tanto tiempo en investigación aquí y allá sencillamente hay que hablar a personas falibles pero sinceras diciéndoles ¿es cierto esto? no pastor porque no es cierto acá dice fulano sí pastor es cierto la verdad es que mi actitud no fue buena yo quise parecer como un chiste pero la verdad que busqué herirle se ahorran tiempo se ahorran roces se ahorran confrontaciones entonces la Biblia es clara tenemos que analizarnos todos los días ¿sos o no sos? ¿está o no? bueno vamos a ver una primera característica si nacer de nuevo es ser salvo no es repetir una oración mecánicamente no es congregarse a una iglesia no es ser un buen hombre entre comillas no es ser un gran es fervoroso religioso sea cual fuera tu religión no es nacer de nuevo ¿y cómo nacemos de nuevo? a través de la fe en Cristo porque ahí vamos a volver ¿se acuerdan del versículo 11? es necesario que así como se levantó la serpiente de bronce en el desierto es necesario que así también el hijo del hombre sea levantada para que todo aquel que en él creyere no se pierda y tenga vida eterna ¿quiénes? los que en él creyeren no se pierdan y tengan vida eterna los que creen en Cristo son hijos de Dios vamos a mirar primera de Juan evaluándonos ya y algunas cosas le dan mucho énfasis y otras no primera de Juan porque ya lo he hablado capítulo 2 versículo 29 si sabéis que él es justo sabe también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios estamos nació de Dios nació de nuevo ¿qué características tiene? hace justicia ya hablamos la otra vez pagar lo que tienen que pagar tratar la regente con justicia no hagas acepción de personas sé justo en tu casa a veces yo también tengo el mismo impulso que vos tenés tan cabezudos son nuestros hijos que voy a ni querer preguntar ¿qué pasó? ya repartí nomás ya lo volvé ahí brim bum bam mamá por ejemplo era así ¿verdad? y no me quejo mi madre como ella me dice tan mal no dice las cosas que de seis hijos tres son pastores y ahora pues es cierto pero ella llegaba y brim bum bam bam a todo luego decía ¿qué pasó? ¿sí? es una práctica común pero más allá de esta nimiedad que no estarán de acuerdo tus hijos pequeños que son a nimiedad pero en fin hasta en esas cosas tenemos que usar justicia hay que ser justo en todas las cosas yo quiero por mí enseñar a mi hijo justicia mi hijo es es futbolista le gusta el fútbol que va y ayer fue un torneo y perdió y se quejó y se enojó y le dije ¿sabe por qué perdieron papito? ¿por qué? porque los otros fueron mejores que ustedes en sí hay que ser justo pelearon más la pelota jugaron más en equipo a lo mejor ustedes estaban cansados la cancha era mala se sentían fue un mal día pero no vaya vos a querer subestimarle al otro al árbitro por algo que no sé justo hijo la próxima les va a tocar a ustedes hay que ser justo hay que ser justo en la vida en todas las áreas con el empleado con el patrón hay que ser justo y con mayor razón aquellos que administran justicia justamente Mike perdón que le nombre con todo lo otro en un programa de televisión que él estuvo en un país africano que era Mike es Nigeria fíjense lo que dice este hombre va por el tema de transformando transformación ¿verdad? y le dan para que él vaya de una ciudad a otra un chofer un jeep y dos hombres con metralladora no ha de ser fácil pero ¿qué pasa con ese país? es el país más corrupto del mundo deshonestidad por todo lado ¿qué consecuencia trae violar ese principio? 40% desempleo 40% eso significa ociosidad vicio falta de producción falta de capacitación ¿qué genera? violencia delincuencia narcotráfico pobreza hambre enfermedad ¿te gustaría vivir en una nación así? por violar un principio la justicia es absolutamente corrupta los criminales ponen mucho dinero para que no vayan a las cárceles está metido ahí toda la corrupción la política lo que ministra en el poder en la justicia no es poca cosa hermano este tema ¿ustedes quieren un país dominado por narcotráfico? ¿quieren un Sinaloa acá en Paraguay? ¿quieren eso ustedes? ¿quieren un país donde su hijo se vaya al 15 de una compañera y entra un sicario y le mate a todos solamente para venganza del padre de la quinceañera como pasa en Chihuahua México? ¿quieren ustedes la Colombia a los 80? donde explotaba bombas por todos lados guerrilla no es poca cosa el que está mintiéndole el que a un policía de tránsito le dio un 50 mil el que está ministrando el que está mintiendo a su jefe en su trabajo es parte y Dios lo va a juzgar de toda la corrupción y la inmoralidad que estamos viviendo el joven que copia su examen en vez de estudiar el papá o la mamá que no invierte tiempo con sus hijos es que en una avalancha ningún copo de nieve se siente responsable y nosotros somos copos de nieve pero somos parte de la avalancha esto es muy serio hermano este versículo destruye y levanta naciones enteras el que nació Dios hace justicia y acá hay ahora hay 700 personas pero en esta iglesia hay 1200 y en otra hay miles y en otra hay 30 o 40 pero si todos los creyentes escuchen supuestamente el 10% de los papás son creyentes evangélicos o se identifican con una iglesia evangélica aunque no se congreguen aunque estén apartados el 10% son los últimos censos somos 700 mil personas que podemos hacer la diferencia en esta nación y según el gran pastor apologista cristiano y teólogo John Stott uno de los 100 hombres más influyentes del mundo fue en su época ya murió de viejito un pastor inglés él dijo con un estudio de las culturas dijo que con 10% de una de un lugar en un trabajo hay 200 empleados con 20 en un país hay 7 millones de habitantes con 700 mil en una generación ese país transformado esto es estadística científica el 10% cambia todo ese remanente en una generación pero pregunto ¿tenemos 700 mil nacidos de nuevo en Paraguay? tenemos 700 mil evangélicos tal vez y no tanto pero tenemos 700 mil y no hablo por ser evangélicos ustedes saben que para mí ser evangélico ser católico no es el punto es ser nacido de nuevo es ser salvo es ser justo no es poca cosa este versículo gente y el que hace justicia ese es nacido de Dios los que no tienen que replantearse si están en Cristo o no capítulo 3 del mismo libro versículo 9 todo aquel que es nacido de Dios nació de nuevo no practica el pecado porque el nacimiento la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios nacido de nuevo está hablando de practicar el pecado uno puede caer en pecado puede pasarle algo fue débil las circunstancias se descuidó pero el que practica el que tiene un estilo de vida de pecado de violencia de promiscuidad de inmoralidad de corrupción no es nacido de nuevo voy a ir a propastor un nacido no se venía a la iglesia entonces son muy ingenu te aseguro que uno puede irse a la iglesia a saber la vida a liderar un grupo y tener un estilo de vida corrupto es muy claro no hay que detenerse mucho en esto si vos siempre mentís si vos tus padres se quejan de vos de tu irrebeldía de tu no sé de lo que fuera tus hermanos todos si vos por ejemplo hace como le conté el caso a esa mujer que hace 20 años vino a la iglesia por un caso de inmoralidad en su casa los otros años después volvió a pasar ese caso de inmoralidad de creyente 3-4 años después perdió su familia por ese caso de inmoralidad una mujer se reconcilia recupera y después ya permite que los hijos vivan y vivían ese estado de inmoralidad en su propia casa después pasaron unos años de vuelta y vuelve a ocurrir ese caso de inmoralidad salió de su iglesia y vino a esta iglesia para cambiar y en esta iglesia cuatro veces en cinco años le volvió a pasar lo mismo y ahora de vuelta pregunto ¿en qué momento cambiaste en 20 años creyente? ¿en qué momento cambiaste? ¿en qué momento hubo una metanoía? ¿cuándo te convertiste? ¿cuándo tuviste miedo a Dios? ¿cuándo tuviste temor de Dios en 20 años? vaya y piensa hermana porque usted está practicando el pecado no hay que practicar todos los días ni una vez a la semana uno puede practicar un hombre que cae en adulterio en cinco años seis veces está practicando el pecado que eres esposo de esa esposa de ese hombre un empleado que te roba diez veces en cinco años está practicando el robo no pero yo caí nomás después cuatro o cinco meses caí otra vez después caí nomás la simiente de Dios está en uno somos otra persona bueno vamos a continuar el 4 7 dice amados amemos no unos a otros ¿qué dice el Señor? que escapó ¿verdad? porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios este tal vez para mí es uno de los más profundos de todos los versículos que le he leído amar ¿qué es lo que es amar? ama ¿quiénes tienen hijos? bueno ¿yo saben qué ejercicio hago cuando ya no le soporto a una persona? pues de repente ya no ya está ¿saben qué? hago este ejercicio mental ¿y si fuera mi hijo? y ahí parece que tengo nuevamente una fuerza para decir voy a seguir perdonando voy a seguir intentando porque yo con mi hijo voy a tener paciencia con mi hijo voy a tener oportunidad claro no significa llamar al criar también voy a la disciplina pero cuando uno visualiza en el prójimo a alguien que más ama a su hijo por ejemplo yo su hijo me digo tu marido tu esposa a lo mejor no vas a poder entender bien que debería ser ese el ejemplo porque el cónyuge es el número uno en la biblia dice eso ¿verdad? ese ya es otro tema vamos a crear una tensión acá terrible si es que hablamos de eso y lo vamos a hacer pero el ejemplo debería ser tenés que visualizarla a tu esposa y ahí vas a perdonarle de vuelta porque la más tanto a ella que decís vale la pena todo sacrificio por esta mujer o por este hombre estamos hablando de ese amor sano puro perdonador esto que te sirva porque dice que ama ama para mi es muy importante gente porque es un arma fulminante el amor a la hora de solucionar problemas es un arma fulminante a la hora de sanar nuestro espíritu es la herramienta más grande el amor de Dios el amor es Dios luego dice el amor es Dios vamos a continuar el 5 1 y esto es esto divide a la humanidad en dos divide a la humanidad en dos esto derrumba ese argumento de que todos por el hecho de haber nacido en este mundo son hijos de Dios todos son criaturas de Dios pero hijos solamente los que reciben y los que creen miren todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y a Jesús el Cristo dice que Jesús es Jesús ¿entendés lo que te digo? no dice que Jesús es Jesús o que el Cristo es el Cristo que Jesús es el Cristo porque Jesús era el nombre de una persona carne y hueso y el Cristo era su rango el ungido todos aquel que creen que aquel carpintero de Galilea de 33 años es el ungido el salvador del mundo el que fue levantado para salvación del mundo es nacido de Dios pero alguna gente te dice no Jesús murió en la India a los 90 años casado con María Magdalena eso no tiene sustento bíblico no Jesús fue un gran maestro místico eso no es bíblico no Jesús fue para los cristianos así como Mahoma es para los musulmanes así como Buda es para los budistas y que el que cree viene en el que no Jesús es la verdad el camino la vida nadie viene al Padre si no es por mí por eso el Señor nos alienta al evangelismo a irnos a naciones a irnos a pueblos y hablarle del único y verdadero Dios no hay otro camino al cielo ¿saben lo que dijo Pedro? Pedro según los católicos fue el primer Papa Pedro dijo en Hebreos 4 12 no hay otro nombre no hay otro nombre bajo los cielos por el cual podamos ser salvos bajo los cielos entre el cielo y la tierra están los seres humanos los animales las plantas el agua el aire las aves entre el cielo y la tierra no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos dijo el primer Papa para los católicos Pedro y digo porque vivimos en un país eminentemente católico ¿en qué momento cambió el mensaje? yo me pregunto porque eso está en la Biblia palabra de Dios te alabamos Señor es una declaración muy fuerte palabra de Dios ustedes saben eso y luego que dice el pueblo es dándole una autoridad total y eso está en la Biblia ¿qué dijo Pablo? 1 Timoteo 1.6 2.5 perdón hay un solo Dios ¿cuántos Dioses hay? y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo entonces hermanos este versículo 1 Juan 5.1 es muy importante dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios esta es la Biblia la Biblia como la versión que quieras leer latinoamericana Dios habla hoy Jerusalén NBI NTV Reina Valera elegí tu versión eso dice lo mismo luego dice el 5.4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe el nacido de Dios nacido no ¿qué hace? vence al mundo supera el sistema supera el pecado supera no es parte de los caídos supera está por encima no está toda la hora esclavizado ese sistema corrupto tiene otra mentalidad tiene otro estilo de vida tiene otro hablar tiene otro porte tiene otra cultura es un dice peregrino y extranjero en el mundo mira ustedes por ejemplo ven un oriental pongo un ejemplo un oriental o una persona de color ustedes saben que cuando ustedes le vean por más que hay muchos orientales que hoy son sus hijos sus nietos paraguayos y está todo muy bien pero sabemos al verle entre paraguayos latinos que esa persona no es de la misma raza por sus características físicas preciosas características físicas pero distintas las nuestras ¿si o no? si viene un morocho morocho y te dice soy alemán algo no te cierra puedo decir o bueno vos naciste en Alemania pero o si viene un rubio con azule y te dice soy africano algo no te cierra puede ser de nacimiento pero no de raza entonces y peregrino peregrino que es ese es extranjero es uno el ejemplo el peregrino es el que está de paso el peregrino no se queda no hay un peregrino que hace 30 años está en la ciudad el peregrino se va así entonces si somos extranjeros quiere decir que somos muy distintos que se nota y peregrinos estamos de paso no entendemos que esta vida es así así pero créeme que así los que tienen más de 40 se han dado cuenta que es así y chao ya y nada queda se va todo rápido apenas ya lograste todo lo que querías ya estás viejo ya se te cayó todo ya no ya tenés un montón de problemas con tu hijo grande con tu nieto ya te preocupan mil cosas ya tu vitalidad humana está en decadencia pero es así todo lo que es nacido Dios vence al mundo vos venciste al mundo estás por encima del sistema amén volvamos y tratamos con esto porque tenemos la santa cena ya hoy volvemos a Juan capítulo 3 no voy a entrar en profundidad ahora porque ya no voy a tener tiempo pero Juan capítulo 3 voy a resumir versículo 11 de cierto de cierto con Nicodemo está hablando os digo que lo que sabemos hablamos y todo lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales no creéis como creeréis si os dijére los celestiales nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés este es el versículo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario necesario que el hijo del hombre sea levantado rápido la historia en dos minutos Moisés en el desierto con el pueblo israel el pueblo israel se queja nuevamente el señor se picha y salen de la arena pequeñas serpientes que se le dice serpiente de dos pasos también porque dice que si te pica dos pasos da y te caes muerto de tan letal mata camellos y el pueblo moría y entonces el señor va a Moisés intercede y dice señor salvale a este pueblo y dice el señor bueno hacete una serpiente de bronce porque de bronce porque es símbolo de juicio eso es toda una predica preciosa un estudio y levanta esa serpiente en un asta en un mástil y dijo que todos los que le pica miran se sanan es una cosa milagrosa pica ay miras y se lo dice pac mira ya no quería mirar ya y pac te cae muerto entonces el veneno simboliza el pecado el asta con el con la serpiente de bronce simbolizaba a Cristo y así como fue levantado para que todo aquel que es picado por el pecado mire y se salve así también simbólicamente y espiritualmente todo aquel que mira la cruz del calvario cree en el sacrificio de Cristo ese es salvo de su pecado ¿entienden gente? esto ya lo hemos predicado y lo vamos a predicar en algún otro momento que tiene un fundamento teológico muy profundo muy sólido eso tiene un hijo de Dios y vamos a terminar ya con esto ¿por qué no todos son hijos de Dios? ¿por qué? ¿por qué no todos son hijos de Dios? ahí está el versículo 18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación dos puntos este es el motivo por el cual la gente se pierde escuchen clarito no hay que dar de vuelta esto no hay que ser muy muy filosófico para ¿por qué es lo que Dios le condena a la gente? sencillo y después remetiste a las pruebas esta es la condenación dos puntos que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas ¿por qué es lo que todo el mundo es malo? deja la corrupción respetala a tu esposa no sea un iracundo ni un violento no sea un promiscuo ¿qué te va a decir? ah nada no te vaya a ir a levantarla a una chica de 18 años que puede ser tu hija eso es corrupción eso es terrible no le brome a tu jefe no sea un corrupto anda a decirle a la gente eso a ver qué te van a decir cierto wow amén bueno amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y Juan el Bautista dio el remate final esta es una predica que va a salir a miles de personas de la televisión la palabra fue dada dio ahora el resto el 336 Juan el Bautista el que cree en el Hijo en Jesús tiene vida eterna hay alguna duda acá medio que podría ser se va a analizar su solicitud ¿qué dice? el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo sea quien fuera no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él o sea que no todos somos hijos de Dios y no podemos decir tan alegremente una cosa así para caer bien siendo que atenta totalmente contra la palabra de Dios amén gente con esto en mente y en el espíritu yo quiero pedirles que se analicen que oren ahora unos minutitos espero que hayas disfrutado el mensaje espero que lo hayas entendido es importante que tomes una decisión la decisión más importante de tu vida es donde vas a pasar la eternidad el Señor Jesús vino para morir por nuestros pecados y al resucitar Él nos demuestra que realmente era Dios y era nuestro Salvador y todo aquel que en Él creyere la palabra de Dios dice no será avergonzado y aquellos que le recibieron como hemos escuchado recién les dio potestad de ser hecho Hijo de Dios vimos que no todos pueden ser Hijo de Dios porque los Hijo de Dios tienen que reflejar el carácter de Dios y la dependencia hacia Cristo como su Señor y Salvador es lo que dice la palabra yo quisiera orar contigo ahora y bendecir tu vida si me permites puede acompañarme en oración desde tu lugar Dios está ahí contigo está acá y puede hacer grandes cosas porque la vida dice donde dos o tres se ponen de acuerdo sobre cualquier punto yo estaré ahí en medio de ellos oremos gracias Señor por este mensaje que hemos recibido te pido que tu espíritu hagas entenderme realmente lo que tu palabra dice y que quiere de mí yo Señor quiero tenerle a Cristo como mi Salvador yo quiero tenerle a Cristo como mi Señor Señor yo reconozco lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por mi vida y por la fe en ello quiero ser un hijo tuyo Padre te entrego mi vida mi familia todo lo que amo Señor renuncio a Satanás y a sus obras y recibo por la fe a Cristo como mi Señor y Salvador y tu Santo Espíritu que me enseñará todas las cosas Señor te entrego una vez más mi vida dame tu paz dame tu salvación y así Señor Dios llega a toda mi familia y a los que amo te doy gracias Señor te bendigo en el nombre de Jesús Amén que tengas una semana de mucha victoria y que el Señor hable a tu vida nos vemos el próximo domingo nadie más llena mi ser como tú por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú nadie como tú nadie más llena mi ser como tú así por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú alguien puede confesarlo con nosotros con nosotros esta mañana dígale al Señor con nosotros así nadie como tú mientras lo confiesa su espíritu percibe la presencia de Dios nadie más nadie más llena ni ser como tú ni ser como tú nadie más llena nadie más llena mi ser como tú nadie más llena mi ser como tú Señor por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú confesamos confesamos una vez más vamos a decir al Señor nadie como tú nadie como tú nadie más llena mi ser como tú entiéndalo 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 por la eternidad por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú nadie como tú nadie como tú nadie más llena mi ser como tú nadie más llena mi ser como tú por la eternidad por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú nadie como tú nadie como tú nadie más llena mi ser como tú nadie más llena mi ser como tú por la eternidad por la eternidad por la eternidad por la eternidad podría buscar más no hay más no hay nadie como tú nadie como tú nadie como tú nadie más llena mi ser como tú nadie más llena mi ser como tú por la eternidad por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú por la eternidad por la eternidad por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú nadie como tú nadie más llena por la eternidad por la eternidad podría buscar podría buscar más no hay nadie como tú nadie como tú Aleluya